Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula de Cerebral Mente, donde mente es solo un sufijo. Vamos a escuchar música de Vangelis. Tengo muchos recuerdos con Vangelis. Solía correr 800 y 5000 metros en secundaria y esa era una de las canciones favoritas para mí. Muy cliché. Cuando uno es puberto y adolescente, todo es cliché. Entonces, de hecho es parte de las cosas más típicas del humano. Hay cosas que entre más intentamos editar, más lo logramos. Y viceversa. Y de hecho este tema, a lo mejor que vamos a continuar con el tema del amor, ya que seguimos en el mes donde celebramos el consumir cosas para regalárselas a alguien que consideramos que lo vale. Entonces, y justamente eso que lo vale, eso nos vamos a meter, ¿no? Porque es lo que el cerebro regula. Decimos que Cerebral tiene básicamente dos funciones básicas, esenciales. Una es sobrevivir, el defenderse, el estar en un proceso y en un lugar que sea sano y seguro. Y después, ya que eso se cumple, lo siguiente que comienza a ser el circuito y los sistemas vivos, comenzando por unicelulares, las bacterias más simples empiezan a reproducirse. Entonces decíamos que las bacterias, las células simples, lo que hacen es que se multiplican y se reproducen por mitosis, es decir, se dividen. Multiplican el proceso genético y se dividen. No se puede, ningún organismo multicelular hace eso, tenemos otras maneras de reproducirlos. Y justamente como estamos hablando de un tema en donde la la más directa manifestación y el impacto, digamos, es en reproducción. Porque finalmente el querer amar a alguien o no, independientemente de que pueda haber muchos tipos de amores, y eso podríamos hablar de los cuatro amores de Lewis que los tomó de los griegos, el amor paternal, el amor filial, el amor de amistad, y el amor como tal erótico o de pareja. Entonces, tengo que dar una definición relativamente cruda y general para poder hablar de lo mismo. Y ha habido muchísimas intentonas en los últimos cinco mil años de nuestra existencia como humanos con escritura, de poder ponerle nombre y definir todo lo que vemos, todo lo que hacemos y todo lo que sentimos. Y hay muchísimos problemas con eso, porque finalmente es el sistemita que está dentro del cráneo, que está captando todo de afuera y todo de adentro también, de nuestro cuerpo, pero nunca de él mismo. Entonces, es absolutamente ciego a sí mismo. Entonces, saca conclusiones que no del todo son reales. Y una de ellas es justamente el tema de el amor. Pero como tiene un componente emotivo, decíamos que la emoción podríamos vilmente definirla como pre-moción, lo que viene antes del movimiento y que por eso es tan importante, y que desde el punto de vista neurológico es casi lo mismo el sentir que el hacer, y por eso es tan complicado el poder controlar nuestras emociones. Y son muchos circuitos involucrados, muchas estructuras involucradas. Entonces, vamos a empezar definiendo que el amor es el acto voluntario, en el sentido guiado, dirigido, de una manera, digamos, lingüística y formal, en cuestión de movimientos, buscado, de hacerle un bien a alguien. Y un bien me refiero a una cuestión de salud, porque la manera más objetiva que podemos captar que le estamos haciendo un bien a alguien es mejorar la salud. Entonces, hay otras muchas maneras que podemos definir el amor, pero definitivamente el poder hacer algo o a alguien mejor, más saludable, que se puede después subdividir en muchísimas otras cosas y emociones. Esa es como la base. Podemos discutir esto desde el punto de teológico y filosófico, filológico, lingüístico, biológico, y nunca terminaríamos. Entonces, vamos a quedarnos nada más con eso, con la intención, es la práctica, es el guiarnos a hacer algo que le va a dar un beneficio a alguien más, o evitar que le cause un daño. Que es justamente lo que hacen primero los padres, nos dan lo necesario y nos protegen del daño. Entonces, por eso, automáticamente podemos sacar conclusiones y definiciones muy prácticas, de qué es lo que se hacemos para alguien que amamos. Ya ves qué tanto romanticismo queremos ponerle, pues bueno, podemos leer un poquito a Becker y a Neruda y a Pushkin y demás, pero vamos a quedarnos con esa definición. ¿Cómo demonios, que es lo más importante, este pequeño sistemita decide, porque parte del tema que más nos interesa es el amor, si es un proceso de hacer, es un proceso de movimiento, de conductas, y ya decimos que la conducta usualmente está predecida, pre, antes viene un pre-movimiento, que es la emoción, una sensación anterior a que nos mueva hacia algo o que nos retire de algo. Entonces, cuando decimos estamos enamorados de alguien, la vez pasada hablamos de un circuito muy específico, creamos el circuito o el sistemita, sistema como tal, circuito o sistema de recompensa o placer, que tenía, decíamos, básicamente algunas, núcleos en el mesencéfalo. Vamos a acomodarlo bien, porque si no esto va a estar imposible. Tenemos algunos núcleos en el mesencéfalo, que es una partecita de la base como tal del cerebro, ya estamos casi en el tallo cerebral como tal. Hay unos ciertos núcleos que están en esta zona, que aparte de que se conectan con otros núcleos en el tálamo, pues decimos que el tálamo es esta estructura que está justo en la mitad del cerebro, en el centro, que sirve como de relevo de información entre el exterior y el interior del cerebro, antes de que llegue a la corteza. Y después, finalmente, los puntos corticales. Le decíamos la amígdala, es muy importante, dentro de los núcleos basales y del tálamo está el núcleo, los núcleos anteriores del tálamo y después el núcleo cumbens, el caudado, que es parte del sistema motor o estriado del movimiento. Y por eso está todo unido, porque la idea es que la respuesta emocional automáticamente active al sistema motor y nos podamos mover, ya sea para evitar algo o conseguirlo. Es un sistema muy, muy básico y cerrado. Cuando funciona bien, pues nos comportamos bien, buscamos las cosas de una manera organizada sin hacerle daño a nadie más, empezando por nosotros. Y eso es un problema porque muchas veces el daño no es inmediato, es a largo plazo. Y eso es un proceso directamente del prefrontal que nos permite un poquito como predecir, poder adelantarnos al resultado de algo automáticamente. Esto se da en cuestión de 350, 400 milisegundos desde que entra el estímulo. Entonces, es muy, muy rápido. Entonces, si este circuito entre la respuesta emocional, digamos, del temporal, vamos a ponerle el temporal para generalizarlo, no estar bien regulada por el prefrontal, que a su vez el prefrontal obtiene información de toda la parte posterior que es donde entran los estímulos y después empata información con el hipocampo para la memoria, que a su vez está ligado con todos los núcleos basales. Entonces, es un circuito cerrado que continuamente está intentando saber qué va a pasar con dicho movimiento y lo empata con lo que ya hizo anteriormente que se le parece. Y esto sucede constantemente cuando estamos dando un proceso emotivo, emocional, que además es muy fuerte. El amor es la emoción, digamos, ese proceso emotivo y de comportamiento que posiblemente más rige a nuestra especie. Es lo que nos mueve, decíamos, es lo que nos lleva a hacer algo. Entonces, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. Entonces, el obtener el bien, es como estamos siempre hambrientos de cosas que nos den un placer, un gozo, una tranquilidad. Es inevitable no querer eso. Entonces, si tú le dices a alguien que puede obtener lo que sea menos eso, usualmente el sistemita va a decir, no, no me conviene porque eso es todo lo que busco. Estar a gusto, estar presentero, estar tranquilo, estar motivado, estar feliz. Entonces, este proceso está muy relacionado con la parte de amar. Porque justamente aquellas circunstancias, personas, lugares, cosas, animales, etcétera, que nos dan eso, automáticamente nuestro cerebro está hecho para guardarlas. Generamos una bola de químicos, decíamos, hablábamos de dopamina, oxitocina y endorfinas la vez pasada, que es como la triada específica de este proceso. Y nos liga. Es decir, hace un proceso de aprendizaje en donde muchas partes de su cerebro que están relacionadas con quién soy, cómo me siento, ser y sentir. Es bien complicado distinguirlo distinguirlo en el cerebro. Y de hecho, antes de los cuatro años, un niño no puede distinguir en cómo se siente y quién es. Es decir, lo que siente sobre sí mismo, eso es lo que es. Entonces, si se siente mal sobre sí mismo, se siente triste, automáticamente tiene el concepto de soy alguien triste, soy alguien que es menos. O sea, se siente mal ser yo. Entonces, es muy complicado. Es un proceso sumamente básico. Entonces, el hecho de poder decir, amamos a alguien, mucha gente dice, pues es pasajero. Claro, las emociones, todas las emociones son pasajeras. Justamente es una parte básica y esencial de la definición. Es una respuesta fisiológica que va a durar relativamente poco tiempo para lograr algo, ya sea obtener algo o evitar un mal. Entonces, entre obtener un placer o un beneficio y evitar un mal, ese es nada más ese proceso emotivo muy cortito. Entonces, si constantemente estamos solamente haciéndole caso al sistema límbico emocional, que solamente vea corto plazo y no dejamos que el prefrontal organice ese proceso a largo plazo, seguramente sufriremos mucho más y haremos sufrir a otros mucho más. Y justamente ese proceso de evolución, de que el ser humano empezó a ver estos patrones que teníamos de comportamiento, estos sesgos, empezó a poner reglas de muchas maneras. Entonces, empezamos primero inclusive con las religiones. Ya habíamos hablado de las tres religiones como primarias, del hinduismo, del judaísmo, que son básicas y que tienen básicamente las mismas reglas de comportamiento, específicamente en esto. Todas hablan como tal de ese proceso de relación entre una pareja que puede procrear, porque finalmente la siguiente generación es esencial para el proceso evolutivo de la especie. Entonces, aunque no lo veamos así, el proceso interno así lo ve, y por eso ponemos reglas de no podemos, digamos, tener un proceso de relaciones, por ejemplo, sexuales o procreativas con demasiadas personas de la especie, porque eso aumenta como tal infecciones, aumenta muerte, aumenta sufrimiento, independientemente del conflicto social que puede o no existir, porque hay sociedades en donde están organizadas de otra manera, distinta, y que tanto hombres como mujeres pueden tener varias parejas. Sin embargo, si no hay un mínimo de orden, la posibilidad de que ese núcleo social, de esa comunidad, sufra otras consecuencias negativas por el hecho de tener muchas parejas sexuales, es más que evidente. De hecho, en los últimos 30 años cada vez suben más todas las infecciones de transmisión sexual, porque la gente como deja, no capta el proceso de no solamente es una cuestión de querer estar o no con alguien, sino es un proceso biológico, en donde nos procreamos, aunque podamos evitarlo, pero para eso está. Entonces, aunque podamos evitarlo, el proceso basal, esencial y biológico, pues eso no podemos quitarlo. Desearíamos quitar muchas cosas, así como otras muchas reglas que tenemos, por ejemplo, la gravedad, a quien no le gustaría volar, pero por más que intentemos no va a suceder. Entonces, no todo lo que queremos se da, y las reglas no las hacemos nosotros, las descubrimos. Entonces, es bien importante justamente ir descubriendo esas reglas, a todos los niveles biológicos y después sociales, que nos van a venir mejor a largo plazo. Entonces, el amar es justamente encontrar esa fórmula, y aquí no hay una fórmula totalmente general, hay que conocer cada regla particular de nuestra especie, para después aplicarlas a nuestras circunstancias, a lo que queremos, después empatarla con alguien más que después tenga la misma visión. Entonces, no es una cuestión meramente de emociones y de sentir bonito, claro que sirve, y es muy positivo, y hay que buscarlo, y hay muchas herramientas como para seguir estimulando y picándole al sistema límbico, para que nos siga moviendo hacia donde queremos, a lo que nos motiva de una manera saludable, que nos da algo, y también que nos active para evitar cosas que nos hacen daño. El saber amar, que es lo que decían los griegos, no es una cuestión cristiana ni es todavía mucho más antigua, y viene desde los orientales. Entonces, el aprender a amar, es decir, es aprender a guiar esas emociones que te motivan a algo, y tienes que asegurarte que eso que se está moviendo, te está moviendo a largo plazo a un proceso de placer y de gozo, y de tranquilidad para ti y para los demás, porque si no, pues cometerás muchísimos errores con el pretexto del amor. Entonces, el amor no debe ser un amor estúpido, tiene que ser un amor prefrontal. Entonces, todo lo que hagan de amor, frontalicenlo, pónganlo en perspectiva. Entonces, hay que tener ese proceso constante. Entre más hagamos eso, y menos impulsivos seamos, tendremos más posibilidad de gozar más y sufrir menos, y hacer lo mismo con los de alrededor. Entonces, bueno, no hablamos hoy mucho de cosas, de las actividades biológicas, pero está ahí, todo está aquí adentro. Es un proceso un poquito más elevado, en el sentido de, hay que aprender a poder fortalecer este prefrontal. Y voy a quedarme con una sola, con un solo consejo, que también creo que lo mencioné la vez pasada, pero lo voy a volver a hacer. El saber como tal organizar y aplazar como tal ciertos estímulos de placer, es muy importante entrenarlo desde niño, es decir, el que no, el que tu cerebro automáticamente quiera algo, y el decirle, espérate, espérate inclusive solamente para pensar si a largo plazo es bueno, y hacerlo consistentemente, desde que tienes dos años o menos, es sumamente importante, y además está correlacionado, el que permite ese, ah, párate, y intenta predecir qué va a venir después de eso, lo hace el síngulo anterior con toda la corteza prefrontal. Y es lo mismito, el mismo sistema del síngulo, que regula nuestra respiración y por ejemplo que también controla los esfínteres. Todo está unido, saber respirar, controlar esfínteres y controlar impulsos y poder no ser tan impulsivos, este, es toda una misma cosa. Entonces, entrenen a su síngulo anterior en aplazar cosas que les gusten. Y cuando hago quieras, párate unos segundos y nada más darle un poquito de repasón con el prefrontal y decir esto, qué me va a dar a un mediano plazo o a un largo plazo, porque eso es lo que justamente nos mata, el pensar que aquí se acaba todo y eso va a ser el sistema límbico, es sumamente inmediato, vive en el día, ese es el carpi diem del cerebro, es límbico, es desfrontalizado. No podemos hacer eso porque el tiempo continúa y el sufrimiento vendrá si no lo hicimos bien. Entonces, a ser más fuertes de su síngulo anterior, aprender a respirar, aprender a aplazar placeres, escuchen música, hagan ejercicio, placerizan.